Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más al Canel y bueno, ya veis que hoy no vengo sola pues nuevamente estoy aquí en mi maquillaje profesional y está por aquí Mopi rondando, así que si veis que de repente pues miramos a otra cosa que no es la cámara, pues es porque estamos vigilando a la petarda esta que está por aquí dando un poco por saco El vídeo que os traigo hoy es un Productos Acabados pero vosotros os estaréis preguntando ¿qué hace él aquí? Pues bueno, como es un vídeo diferente y he pensado que podía ser divertido que como yo tengo aquí bastantes cosas que ya he ido terminando Hay algunas que yo creo que no va a saber que son entonces la idea es que yo le voy a ir dando productos él los va a enseñar a cámara ¿Es todo eso? Sí, todo esto y bueno, todo esto que estáis viendo por aquí preparado y él quiero que diga qué es lo que él cree que es entonces, bueno, pero hay cosas que son opias y pues sin más que las diré yo misma, porque esto es perfectamente lo que es, pero hay otras cosas que yo creo que no va a tener ni puñetera idea, así que espero que os guste la idea, que os resulte divertido, que a ver cómo acaba esto y vamos a empezar Bueno Bueno, esto es absurdo, pero bueno voy a empezar con estas cosas que obviamente todo el mundo sabe lo que son esto es un gel de ducha de formato grande, de 750 mililitros de argán de la línea de Body Shop Bueno, esto lo hemos terminado entre los dos porque yo este fue un gel que me traje cuando me mudé aquí con mi pareja y pues bueno, lo terminamos juntos no lleva sulfatos, no hace tampoco demasiado jabón así que no seca la piel y el olor a mí, pues de argán me encanta ¿Pero eso tengo que decir? No, ¿a ti? Este es un gel de baño y ya está Sí, ¿pero te gustó el gel de ducha? Sí, huele bien ¿Notaste suavidad en tu piel? Sí, un montón Sí, o sea que no Estoy más suave Sí, bueno, ahora sabes, ¿no te diste cuenta que me he desvalado? ¿Repetirías con este producto? Sí, con este sí ¿Con este sí? Sí, yo probé otro, me trajiste El de miel El de miel este me gustó más que este Vale, pues a él le gustó más miel Siempre miel, siempre miel Y yo soy más de argán ¿Qué está haciendo aquí ya? ¡Mopi! 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 Vamos con el siguiente producto que es este de aquí Esto también él lo ha gastado conmigo Esto es lo que es A ver, ¿qué es? Esto es gel también Gel No nos promociona nadie Esto es que es de ducha de ritual y está muy bien, huele muy bien ¿Y de qué es? De... Uh, esto no es de ahí, me pilla Esto es del Ritual of Karma Que las que me conozcáis ya de tiempo Pues es mi ritual de ritual favorito Que solo lo lanzan en verano Está aquí como que teniéndome con atención impresionante Y es de loto blanco y té blanco orgánico Y lo único, pues ya sabéis, que el olor es así muy suavecito Las espumas de Ritual, sabes, están guay Pero secan un montón la piel Y yo sí que lo he podido notar Pues yo sí lo he notado, eh, tengo mejor calma De verdad Bueno, chicas, que este producto ya sabéis No me falta ni que pregunte Pero ya sabéis que lo repetiría mil y una vez Pero el problema es ese Que tiene tanto jabón que seca mucho la piel Pero bueno, para una vez cada equis está bastante bien Ahora voy a coger otro producto Que esto, pues, es aceite de coco prensado en frío orgánico Entonces ¿Esto se come? ¿Ves? ¿Esto para qué crees que es? Esto que yo ya he terminado Y me ha costado también terminarlo ¿Qué dices? Esto es... Esto es... Esto es para comértelo, ¿no? ¿Para desayunar? ¿Para qué crees que lo está utilizando esto? Yo creo que para la piel ¿Para la piel de dónde? Para tu cara ¿Para mi cara bonita? Sí, después cuando te quitabas todo el maquillaje y todo Un poquito de coco O sea, ¿tú crees que yo estaba utilizando el aceite de coco para...? Pero coco virgen, ¿eh? Sí, claro, está sin materfaxe Ya te digo, pobrecito O sea, vamos, ¿tú piensas que yo me he estado poniendo esto después de quitarme el maquillaje? Sí Pero, ¿de qué manera? ¿A modo de qué? A modo de, no sé, como te bajas un poquito, te dabas ahí en la frente, como me dices que tengo que darme... O sea, ¿como una hidratante? Sí, como una hidratante Pues no, no lo he estado usando ¿No? Pues para eso no te ven nada Es que es aceite, ¿tú eso lo has puesto para cocinar? ¿Ah, sí? Sí Yo esto lo he estado utilizando A ver Mmm, coco Está bien, huele, huele Yo esto, chicas, lo he estado utilizando Como muchos ya sabéis, amo de mascarilla en el pelo Pues, porque había leído por ahí siempre en internet que iba bien Y la verdad que a mí me gustaba muchísimo Y ahora, la primera vez que me lave el pelo, según me lo puse así rosa, lo utilicé ¿Y eso para qué es? Porque lo nutre y le da mucho brillo al pelo Ah, pues mira, yo me lo puedo usar, que yo tengo pelos tropazos Pues a ver comprar porque ya... Lo que me queda ya es el culín El culín Y es en sólido Y bueno, también se puede utilizar como desmaquillante Que también lo utilicé así Cuando no usaba yo la manteca de camomila de Body Shop, que ya sabes que es la que estoy utilizando ahora Cogí este producto, lo calentaba con las manos Y directamente con el rostro, lo hago maquillado, te quita absolutamente todo Y encima es que el coco también es un muy buen bactericida Así que va genial El siguiente producto es este de aquí, que es de Garnier, el agua micelar, el de todo tipo de pieles No sé cuál es, ya Que... vamos a ver ¿Qué crees que es esto? ¿O para qué crees que yo he estado utilizando esto? ¿Esto? Pues cuando tú llegas de casa Y llegas to' maquillado, to' guapa Y llegas de trabajar, to' guapa Y coges y te quitas Primero te quitas la primera, te quitas la capa Y te quitas... ¿Qué capa? ¿La capa de qué? ¿De Wonder Woman? Sí Todo el maquillaje Y luego te das con esto Ah, yo primero me quito el maquillaje y luego me doy con esto Sí, te lo juntas en un jaboncito Y te vas frotando ¿Que lo junto en un jaboncito? Sí, en un algodoncito En un algodoncito En un algodoncito Sí O sea, ese me lo pongo después de desmaquillarme con un algodoncito Sí, a ver... Tú me has visto a utilizarlo así Sí... Uy, espérate No, esto es para desmaquillarte Bien Y luego te limpia Y luego te tonifica En otro labio y ojo ¿A qué es para eso? Te lo voy a dar por válido Porque antes de leer la letra pequeñita que te he visto ahora, Cacuyo Sí, lo he estado utilizando para desmaquillarme Pero no después de desmaquillarme Ah, tú lo usas con todo Que yo siempre quité la letra pequeñita Eso es para desmaquillar Es que es muy gracioso Porque cuando tú te desmaquillas Coges y te echas así Se echa un poquito de agua O no sé lo que se echa Y empieza Ahí con la cara de india, eh ¿Esa es la manteca de Boy Shop? De camomila Pues se juntan la manteca a los ojos De ver el pan Y hace así El pan, es que... Y luego me dice ¡Amanchu, amanchu! Dame la toalla que no me empieza Y yo perdió de ella Digo, tómala la toalla que engaño Es que os voy a dar por válido Este agua micelar Como ya me habréis visto en varios vídeos La he utilizado un montón de veces La he repuesto Pues no, en esta ocasión No la he vuelto a comprar Porque ya os enseñaré más adelante En otro vídeo Cuando tenga una opinión un poquito más hecha Pues el producto que estoy utilizando Aparentemente El siguiente producto es este de aquí Que es el gel El limpiador gel de agua De HydraBust De neutrógena Que pues bueno Es que es para limpiar el rostro Y eso ¿Tú para qué crees que he estado utilizando esto? Aunque te lo acabo de decir Pero bueno Sí, para limpiarte el rostro La cara, la cara Pero ¿Cuántas veces al día crees que he estado utilizando? Esto ¿O después de qué? Yo creo que esto es después de ducharte ¿Después de ducharme? ¿O antes? Pues eso es para la cara Bueno, pero cuando está pues... Para hidratarte, ¿no? Para hidratarme ¿Tú crees que eso es para hidratarme? Si es un gel limpiador Y es para hidratarse A ver, espérate que lo huele ¿Lo olemos, Mopi? ¿Cómo huele, hija? Sí ¡Ah, Mopi! Que no meta el morro, eh Huele bien, eh Huele bien No me ha quedado como amistad sin tan buena Bueno, a ver No sé, bueno... Cuando terminas de maquillarte Pues te lo echas para hidratarte Porque como la piel ha estado expuesta Al maquillaje Y... Y has podido joderte la piel Pues yo lo uso para regenerar todo lo que has perdido Con el maquillaje ¿O sea, con el maquillaje pierdes cosas? ¿Tú crees? O ganas Hay algunas que ganan Otras que pierden Depende del maquillaje que te hagas Esto lo estoy utilizando para limpiarme el rostro Para después de desmaquillarme Y por las mañanas, como obviamente amanezco sin maquillaje Para limpiarme la cara El siguiente producto que os saco es este de aquí Y es de Kiss Es el rosa ártica eye Ya sabéis vosotras para lo que es De eso soy profesional ¿Tú para qué crees que es esto? Es que yo soy profesional del maquillaje No del desmaquillaje Yo soy profesional del maquillaje Ya lo habéis visto en un vídeo Dicen aquí tenéis el like El like o el link O aquí O aquí ¿Dónde lo vas a poner? O aquí O aquí con el flamenco O aparecerá por abajo o por arriba Este no huele a nada Claro, es que está gastado Enséñalo Para que veas Para que vean que lo termino todo 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 En plan bien Todo eh Pues yo creo que esto es para los ojos Para cuando termines de desmaquillarte Para darte aquí o aquí ¿Sabes? Porque estoy obsesionado con la parte de aquí abajo de los ojos Y para las patas de gallo esas de aquí Que yo no sé de qué se llamaban así Y por aquí arriba un poquito también Para tonificar todo esto Te has acertado, ¿sí? ¡Bien! Punto para los chicos Pues si esto es el contorno de ojos de rosa ártica Ay, que es nutritivo Y no he leído la letra pequeña Porque no se ve nada Trabajan las líneas de expresión Y las mismas arruguitas que podamos tener instaladas ya en la piel En la zona del contorno Pero bueno, lo que sí que te voy a poner pegas es que no se pone en la cima Lo sé, lo sé Esto era para ver si tú estabas atenta Ya Bueno No se ponen los párpados, sino todo el hueso orbital ¿Y con qué...? ¿Hueso orbital? Sí, el hueso este da... ¿Es hueso orbital? Sí ¿Con qué dedo crees que se trabaja los contornos de ojos? ¿Con qué dedo de las manos crees con el que se suele recomendarlo? Con este, con el gordo Así, haces así ¿De verdad lo crees? Depende ¿Qué? ¿Para hacérselo a alguien o para hacértelo a alguien o para hacértelo a alguien? No, para hacértelo tú A ti mismo Ah, pues yo utilizaría para mí mismo el de señalar ¿Os dais cuenta que todos los chicos no fallan? Cuando alguien... Es de señalar... Con estos, con los anulares ¿Ah sí? Porque son los dedos con menos fuerza tenemos Ah, sí Entonces para masajear ese área, como la piel es muy finita, pues para no... Ah, no Pero eso cuando te lo haces tu sol Pero si cuando te lo haces a alguien, tú la aprietas ahí, ¿no? No, no se aprieta Vamos a entrar ya en un terreno un poquito más... No hemos estudiado la misma empresa No hemos estudiado la misma empresa Es más complicado porque es de maquillaje Vamos a pasar ya a maquillaje Eh... Esto de aquí Buah, eso es un hombre ¿Eso qué es? Vale Esto es para hacerte el E-Line ese ¿El E-Line? Pues para hacerte las líneas estas del ojo Estas de aquí, las de aquí, las que van con las patas de gallo Las patas de gallo, pues cuando todo vaya a raya, ¿no? Hombre, a ver, depende de lo que tú quieras ponerlo de largo, la raya, ¿no? Hay gente que el E-Line es el E-Line, ¿no? ¿O cómo? Eyeliner 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 Es que mi inglés está obsoleto Eyeliner Pues llega hasta el final, algunas ¿Has visto algunas que se ponen hasta...? Ay, me guajamos Por ejemplo, la pobre Lo ponías ahí Por eso te digo, ¿qué es eso? Al decir Pues sí, esto es el Eyeliner Vale, yo soy maquillador, no desmaquillador Muy importante Yo te maquillo, pero ya el proceso de desmaquillar te lo quitas tú Hombre, ¿qué bueno haces tú? Yo te dejo súper mona y lo ponerte fea te toca a ti Hombre Este es el Eyeliner de Kat Von D en el tono Tropper Este es mi tercero, cuarto eyeliner ya Y es que siempre repito, es un producto, no es barato pero tampoco es demasiado caro Y es que no lo cambio por ningún eyeliner más O sea, para mí es... Es el mejor Es el puto más Lo dice Bobby Brown Esto se cago en ti Ah, bueno, pero Bobby Brown lo compra Este de aquí es el de Nars Lo voy a decir en inglés porque como ves no sabes lo que es Es el Radiant Creamy Concealer Guau, quizás te equivoques En el tono Custard Entonces, ya me lo he terminado La verdad es que estoy regañando las paredes ¿Para qué crees que es esto? Esto es base de maquillaje ¿Eso para qué es? Esto es base de maquillaje, ¿no? ¿Tú crees que una base de maquillaje la... No, 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 calla, 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 calla ¿Tú crees que una base de maquillaje la pueden comercializar en un bodecito tan chiquito? Claro, como los perfumes, un maquillaje es muy bueno ¿No te da una pista el método de aplicación con el... Sí, pero no te lo vas a poner en el ojo, ¿no? No, esta tiene pinta de delante del ojo, pero... ¿Sí? Esto es para... Ah, para la parte del lado de las patas de gallo Estás muy obsesionado tú con las patas de gallo ¿Esto es para el contorno de los ojos? Para el contorno de los ojos ¿Para corregir? Para corregir ¿Corrector? ¿Eso es lo que yo he dicho? Bueno, esto en concreto es porque es... Es que para mí una base de maquillaje es igual que un corrector Es que tú no... Porque las bases de maquillaje... Porque hemos estudiado en diferentes escuelas El siguiente producto de maquillaje es este de aquí Es de Urban Decay El Urban Decay Eyeshadow Primer Ocean La original Y... Vale... ¿Esto tú para qué crees que es? ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? Léelo tú Urban Decay Urban Decay ¿Qué? Es que esto es de mi pueblo Decay Yo no sabía que hacían estas cosas en Cádiz Vale, ¿para qué crees que es? Original, eh Ábrelo si quieres Esto es lo mismo, amor Es lo que hemos hecho antes Que es... Este es otro corrector Bueno, no exactamente ¿No? Si lo pone ahí Para el ojo ¿Eso sí? Para la sombra del ojo ¿Sí? Lo ves porque yo de inglés sé ¿Qué te crees? Sí Y para tu primera poción del ojo Pues mira, más o menos No ves, claro, voy a olvidar Una de esas pistas Tú que entonces Si es como la primera poción del ojo ¿Para qué crees que es? Pues para ponerlo en la primera Lo primero que tienes que poner en el ojo ¡Muy bien! No ves Esto es una prebase Claro Se pone en todo el área del párpado O en aquellas zonas donde vayas a poner sombra Entonces, ¿qué es lo que hace? Que duren las sombras mucho más Que no se hagan pliegues Que yo Ya sabéis que la utilizo también Que son las mini-tiles que venían en las paletas naked En concreto, la naked original La verdad que no lo he repuesto Porque estoy buscando algo un poquito más barato Si alguna vez quieres recomendar Una prebase de sombras Como lo dejo aquí abajo Que, pues bueno, necesito comprarme una Ah, vale, venga Ah, vale, venga, ve Joder, ya muy chido el que no me Uno de los últimos productos Es el tónico de vitamina E De Body Shop El tónico, como bien digo ¿Para qué crees que es esto? Tónico de vitamina E Ese tónico yo sé si lo repongo Y lo repongo mil veces Si te lo conozco Estos diferentes tamaños Y de hecho una vez El último de los últimos me lo compraste ¿Tú no te acuerdas? Si, lo compré yo Me acuerdo, me acuerdo Lo primero que esto lo usas Para cuando terminas de desmaquillarte Para hidratarte la piel O como va a estar expuesta a ese maquillaje Y luego mientras que te lo quitas Te hechas muchos productos Pues te lo usas para que te quede la piel Ni que la, perfecta Te queden súper lisas Como que yo cuando te doy los besitos Después de juntarte esto Es como que estoy usando el culito de un... De suave ¿Para que tú vendes no lo tuyo, eh? No, no, yo no vendo Vente, vente, lo tuyo no lo es No Pues este tónico se utiliza después de la limpiadora facial O sea, por ejemplo, después de este Claro, este, este, este Ya es esta como... Venga, que vamos a terminar El azul Y luego llega el rosita Y terminamos No No? Bueno, casi Jajaja Bueno, pues este se utiliza después de la limpiadora Como ya he dicho Por la mañana y por la noche Después de la limpiadora Lo que estaba diciendo Que no sé cuantas veces habré cortado este vídeo editando Unas cuantas van a ir me parece Pues esto va después de la limpiadora Por la mañana y por la noche Y lo que hace es terminar de quitar los restos de la limpiadora que hemos utilizado antes Y tonificarla bien Y prepararla para los productos que se van a aplicar después Es decir, un serum o una hidratante Es un serum Uff, eso ya en alta clase Y ya el último producto Que son dos botes porque me he terminado dos O sea que... O sea, eso suena a que es vacío Este es el... Me lo cojo yo todo El waterproof eye and lip makeup remover ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Waterproof? Water... Water... Pluff Water... Pluff Water... No, waterpluff, ¿no? Waterproof Water... Pluff Water... Pluff Water... Pluff Y diría la señora Jo, este entiende Con dametre Llevo ese 4 que promoción ¿Para qué crees que es esto? Está claro que es para limpiarte el ojo Muy bien, muy bien, pero ¿cómo? Este es el que te he visto yo que coge el algodoncito y así Yo no me fruto Ah, bueno si frota sí Eso sí ¿Has así? Es que me confundo ya, hombre ¿Así, con este? Que, ¿a acepto? Si Bien, $2 de 8 Esto es una probado, ¿no? Un sushi Vale, chicas, pues hasta aquí el vídeo Espero que ante todo os haya gustado Que os haya resultado divertido, diferente Ya os digo que es algo que lo tenía en mente hace tiempo Así que si ha sido así, ¿no? Que os haya gustado, le dais manitas arriba Si queréis más vídeos así, también Y si queréis más vídeos con mi maquillador profesional Pues también Manitas arriba Y en la cajita de información tenéis todas las redes sociales En las que me podéis encontrar En la cajita de información tenéis las redes sociales Y las que me podéis encontrar Y sabéis que en Instagram es donde más me muevo Donde prácticamente a diario Y si no es a diario es cada dos días Subo algo Así que ya está Muchos besos, cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua, Pequi! ¡Mua, Pequi! ¡Mua, Pequi! ¡Mua, Pequi! ¡Mua, Pequi!